¿Cuál es tu antojo después de un día duro? Cerveza y cigarro, bro. Llego a mi casa, me abro una cerveza, me enciendo un piti y hasta que no me quito las zapatillas me echo pa' atrás y escucho el crrrr y el hasta ahí no para mi día. Pero desde siempre, o sea, ya no solo ahora, o sea, de toda mi vida. Da igual, desde que tengo uso de razón, mi día no se acaba hasta que no llego a mi casa y hago eso. De hecho, muchas veces bro, es súper troll. O sea, imagínatelo tanto como que estoy en la cabeza que dices que digo, no me apetece una cerveza entera, pero necesito un trayito de cerveza y un piti. Algunos lo llaman alcoholismo, yo lo llamo costumbres. Me ha pasado de abrir una lata, darle un trago, darle un cabrón al piti y decir, perfecto, buenas noches. Dejar la lata entera, apagar el piti y irme a sogar. Sí, 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 sí. O sea, es un ritual de paz, de decir mi día se ha completado correctamente. Tal cual, tal cual, sí, sí. Mientras yo pueda abrir la cerveza, estoy vivo. Pues fuera de coñas, da un poco la mentalidad esa. Mientras pueda seguir llegando a mi casa, significa que tengo casa. Y mientras pueda seguir abriéndome una cerveza de 80 céntimos y encenderme un cigarro, bro, es que todo va bien. Ya puede estar tronando fuera que estamos en casa. Lo bueno que es una cosa relativamente simple y barata. Entonces es fácil de conseguir en cualquier sitio. Es como tu momento de paz, es como... Claro, si tu momento de paz es sentarte sobre una silla de marfil de un elefante senegalés, pues... Tienes un copio. Igual estás jodido. A no ser que seas el rey. Que me han dicho que tiene contacto con... Tiene que tener dos. Sí, alguien conoce por allí, sí. Sí, alguno que otro. Gracias. Gracias.